Bienvenidos a VIVA SPANISH En conclusión Para resumir, para concluir Finalmente, para terminar En pocas palabras, en una palabra Brevemente Habiendo considerado todos los aspectos En conjunto Como hemos explicado Como hemos dicho Como hemos resaltado antes Como hemos subrayado antes Esto muestra que Esto demuestra que Podemos concluir que Hemos llegado a la conclusión De que Hemos llegado a la conclusión